Gracias a Oscar, vamos a irnos también hasta nuestra unidad de móviles, pero esta se encuentra en la terminal de buses, ya que a raíz de los bloqueos que se suscitan en el país, el movimiento en este lugar ha bajado drásticamente. Jocelyn, adelante por favor. Roberto y de hecho se han tomado algunas determinaciones, como es restringir el tema de los horarios. Ahora se atenderá de 9 a 5 de la tarde y es por eso que a esta hora de la mañana las puertas de la terminal de buses están completamente cerradas. No existe atención para la población y es que tampoco los viajes al interior del país, como también los viajes internacionales, están pues habilitados debido a los bloqueos. Quiero mostrarte un poco del panorama que se observa en esta terminal de buses debido precisamente a estas medidas de presión que impiden el tráfico de los motorizados como de los buses por las diferentes carreteras, tanto al oriente, al occidente como al sur del país. En un día habitual, la terminal de buses empieza sus actividades cerca de las 4 y media, 5 de la mañana, cuando los primeros buses llegan hasta la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, este es el panorama que se ve ahora que todavía persisten los bloqueos en esta terminal. También quiero mostrarte que informaciones está cerrado. El personal va a empezar a trabajar a partir de las 9 de la mañana y es que es necesario que el personal atienda a la población que llega a la terminal en busca de algún tipo de pasaje o algún tipo de respuesta respecto a los bloqueos o también información sobre los puntos que están intransitables o algunas rutas de desvío, Roberto. Perfecto. Muchas gracias, Jocelyn, por este informe. Este es el panorama que se vive en la terminal de buses. Entonces, el horario cambió para que usted lo tome en cuenta también. Se abren las puertas a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Jocelyn, hasta cualquier instante. Continuamos.